...del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa función no sería posible sin el entusiasmo del Director General de Lucha Libre Radioactiva. Me voy a permitir solucionar su presencia y para todos ustedes, un fuerte aplauso para el Dr. Ricardo Muñoz Riaño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias por ayudarme a hacer este sueño realidad De traerle a toda la ciudad este cartel Acompañado por las estrellas del Consejo de Mundiales de Lucha Buenas noches, Arena Juan Rampa Quiero escuchar esta vibra Hasta el fin del universo Buenas noches, Arena Juan Rampa Yo quiero agradecerle a mi ciudad Te siento muy feliz de estar aquí Y recuerdo, recuerdo cuando tenía 6 años Y no había para un boleto en la parte de abajo Y allá, allá arribita, mi papá me sentaba Y yo lloraba cuando los luchadores del Consejo salían Lloraba y decía que algún día iba a subirme a jugar un ring A tocar un ring Y ahora transmito esa pasión a todos los jóvenes A todos los chavos de que los sueños sí se logran Y gracias a la energía de mi ciudad Jalapa He llegado hasta la Arena México Gracias a mi ángel A mi ángel que me rescató de limbo Porque vio algo en mí Y es el doctor Ricardo Y yo creo que todos los compañeros que están adentro de la arena Del vestidor También están conmigo y piensan como yo Que es un ángel de la lucha libre Por el doctor La lucha libre Volvió a crecer en Jalapa Y volvió a creer en jóvenes con talento Y sin defraudarlo Así que, ¡arriba! ¡El doctor Ricardo! Muchas gracias Que yo los bendiga Y promido rendirse Muchas gracias Muchas gracias Que continúe el espectáculo Muchas gracias al doctor Ricardo Muñoz Reaño Por sus palabras Y sobre todo Como lo dijo el legendario Por promover la lucha libre en Jalapa Y por buscar que los elementos locales Lleguen a las grandes empresas De México Y del mundo ¡Continuemos! Amigos de Jalapa, Veracruz Nos vemos este 15 de agosto En el auditorio de la normal de la Cruzana Con el estando de los más cabrones Más cabrones que nunca Freddy Ortega, Germán Ortega ¡Continuemos!